Se lo comen los gusanos de Dune Ya no lloro, solo espero a que cure Que más da lo que dure No ves el futuro, no importa que jures Si me muero, ojalá no sea lunes Si te veo, ojalá que me saludes Me dice, hice lo que pude Permíteme que lo dudes Voy de negro como siempre Voy de luto como siempre Siempre hay por qué, si por quién es Todo por el oro, la fiebre Todo por el oro detrás de la liebre Papiroflexia, doblan papeles Tengo amnesia, no sé quién eres Esto no es la iglesia, no somos fieles Hacemos lo que nos conviene Hacemos lo que convenga Bebiendo rioja, heredando prendas Le pido a mi hermano que lo sostenga Yo voy a morirme pa' ser la ofrenda Voy a morirme pa' ser la ofrenda Todo por la mezcla, polame el ángel Un hombre en la tierra, en el cielo un ángel Estamos como en la cárcel Cambiando el peculio del mes por cáncer de pulmón Está más cerca de su dios Estaba vivo y se murió Está más cerca No tengo edad pa' pisar el freno No tengo edad pa' empezar de cero Voy de negro entero No sé llorar ni echar de menos Ya no nos vemos Ahora cuento y somos menos Ahora cuento con los dedos No sé llorar Soy una escapista, yo siempre me fugo Me gusta que insistas para hacerme el duro Solo entro en insta para verte el culo Sé que lo subiste seguro Porque también estás rota Entré en tu perfil, parecías otra Entré en el de otra y parecías tú Silicona superglú Como que Dios existe por algo, ¿saben? No es solo para joder Es algo que necesitaba el ser humano Y por eso lo crearon hace millones de años Por eso se parecen todos entre las diferentes religiones Entre sus diferentes representaciones, ¿sabes? Y por eso creo que todo el mundo también busca Es como la cura a la conciencia, ¿saben? Uwe, 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 uwe Estaba aquí, ahora ya no Estaba vivo y se murió Mucho más cerca de su Dios Uwe, 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 uwe No sé llorar, pedir perdón Dijimos que era por amor En ambos lados del cañón Uwe, 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 uwe Estaba aquí, un día se fue Ahora está a menos siete pies Mucho más cerca de su fe Uwe, 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 uwe Nunca me lo perdonaré Me apuntaste, te disparé Si vuelvo atrás, lo vuelvo a hacer Animales Solo nos movemos por pecados capitales Detrás del dinero, delante de los nacionales No hay Dios en este agujero, solo caen mortales Rit-rit-rituales Ya solo nos vemos en los funerales Es todo por el grupo, no hay más principios morales Nos mueve el instinto, somos animales Pese que ahora cuelgan unos tenis Va por mi prima en el punto débil Nos metimos en asuntos heavy No salió como en las pelis Bad news Fast moves ¿Dónde estás tú? Todo alrededor por el oro de cash rules Por un gramo te pinchan y luego pinchan la luz Fuera del sistema, es un tema tabú Más luz, solo pido más luz Vengo del desierto, estoy comiendo cactus Solo pido condiciones mínimas de salud Pa' hacer una religión y morir en la cruz Una mala vieja, la buena es nueva Eh, estamos danzando para hacer que llueva A ti te ha dejado la piba, no es ninguna prueba Eh, libros a tu ayuda, corres en la rueda Eh, no me busques dentro, estoy fumando fuera Con los boticarios y las curanderas Hoy estoy con otras, pero no te duela Pero voy por la Florida, agarro de mi abuela Uh, 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 uh He estado aquí, ahora ya no He estado vivo y se murió Mucho más cerca de sus dedos Uh, 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 uh No sé llorar, pedir perdón Dijimos que era por amor En ambos lados del cañón Uh, 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 uh He estado aquí, un día se fue Ahora está a menos siete pies Mucho más cerca de su fe Uh, 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 uh Nunca me lo perdonaré Me apuntaste, te disparé Si vuelvo atrás, lo vuelvo a hacer Pero here's what's gonna happen One day One day you're gonna wake up Eat your breakfast, brush your teeth, go about your business And sooner or later You're gonna realize You haven't thought about it So kind of incomprehensible Mi apellido está en su escala Y ahora sí lo escribo en qué novela Siete pies debajo de la suela Cayo bendecido por mi abuela Mi apellido está en su lápida Lo escribo pasando páginas Cuatro ramos y un gramo de lágrimas Como las de mi hermano en la fábrica Ey Los Nikes son originales Pero entran en Instagram Y todas las tienen iguales Me parecen todas iguales Con los tíos entrenando las frases espirituales Nunca han visto amor y se creen que es magia Somos sectarios, la puta mafia Hay dos secretas dentro de un Dacia Delante la Vicus y la farmacia Si algo me pasa no hay ambulancia Cubre y apriétame la hemorragia Ese me odia, me hace gracia Pretende matarme a distancia Estamos como en la prisión Bastando el peculio en cáncer de pulmón No hay lado bueno del cañón Aunque no hay lado bueno del cañón Estamos como en la prisión Bastando el peculio en cáncer de pulmón No hay lado bueno del cañón Aunque no hay lado bueno Rappéo para nacer en la banlieue de París Para morir en una villa rica en Beverly Hills No escribo ti, solo crónica Cris Aprovechando la desgracia como Coffee Tees La esquina no pelea, ahora estamos solos En larga con la pierna, en corta con los codos Si te extrañas te jodo porque vale todo Aprovechando la desgracia como el compro oro Solo, solo, solo Ahora estamos solos, solo, solo Ahora estamos solos Ahora estamos solos, solo Mi apellido está en su escala Y ahora si lo escribo en qué novela Siete pies debajo de la suela Caigo bendecido por mi abuela Mi apellido está en su lápida Lo escribo pasando página Cuatro gramos y un gramo de lágrimas Como las de mi hermano en la fábrica Adiós Adiós